Hola amigos hoy les presento jugadores que nacieron en Venezuela pero decidieron jugar para otra selección. Caracas, Rolf y Frank Felscher fueron repatriados. Andrés Tuñez y Amor Vieta volvieron a su país de nacimiento, Jefren Suárez está en proceso. Pero no todos pudieron ser con Benk, con la vino tinto. Acá tres casos de jugadores nacidos en Venezuela que prefirieron otra selección. Carlos Ascues, nació en Caracas el 19 de junio de 1992, donde vivió por aproximadamente 10 años. Luego de ello se trasladó a Lima, ciudad de origen de sus padres. Y continuó su carrera futbolística en Perú. Debutó con la selección de la franja. Es mediocampista defensivo. Danny Alves, nació en Caracas el 7 de agosto de 1983. Sus inicios futbolísticos se dieron en el Colegio Santo Tomás de Villanueva, teniendo a Nicolás Micucedor como compañeros. Danny Alves intentó jugar con la selección hace años. Richard Páez jamás lo convocó para que su hijo no perdiera su puesto en la selección. A los 15 años fue a probar suerte a Portugal y nunca volvió. En el 2008 debutó con la selección lusitana. Es volante ofensivo. Jorge Valdivia, nació en Maracay el 19 de octubre de 1983. El futbolista vivió tres años en el país ya que su padre trabajaba en LAN Chile, pero luego emigró a Santiago de Chile donde desarrolló su vida futbolística. Debutó con Chile en 2004. Juega de mediocampista de creación. Aquí otro que voy a agregar. George Forsit, nació en Caracas el 20 de junio de 1982. Hijo de embajadores, el peruano respiró por vez primera en su vida aire venezolano, pero de ahí en adelante hizo su vida en Perú. Debutó con la selección de la flanja en 2007 y juega como guardameta. Bueno amigos eso fue todo, y díganme ustedes creen que si estos jugadores hubieran jugado para la selección de Venezuela hoy sería diferente. Dale me gusta y comenta si te gustó el video y suscríbete a mi canal para que me ayudes a crecer.